¿Por qué se rehúye en general de la soledad? Como decía el italiano Carlos Dossi, porque la persona no sabe estar en compañía de ella misma. Es cierto que existe una soledad que provoca mucho daño en el individuo y provoca un gran impacto en su salud mental, puesto que existen esas carencias físicas, afectivas y sociales que le impiden tener una vida de calidad. Pero es también cierto que la mayor parte de la soledad tiene un componente meramente subjetivo. Es decir, la persona siente o ve un desequilibrio entre lo que le gustaría tener, cualquiera que fueran sus vínculos, y entre lo que en realidad tiene. Lo que le provoca un vacío, una sensación de tristeza y esto es lo que hace que huya de la soledad. Pero afortunadamente hay un concepto que se dice como una palabra un poco desconocida, que es la palabra solitud, y es como una soledad positiva. Esa necesidad y esa alegría de estar con uno mismo. La solitud proviene de la unión de las palabras soledad y plenitud. Es decir, la persona se siente plena estando con ella misma, estando en compañía de ella y utiliza su propio recurso para crecer y para mejorar. La solitud engancha, por lo que es algo positivo, nos hace conectar con nuestros recursos cognitivos, con nuestros recursos existenciales y también físicos. Es verdad que nosotros la sensación o la percepción que tenemos de la soledad la hemos aprendido desde niños, nuestro desarrollo. Es decir, es cómo hemos transitado esos periodos de soledad, cómo lo hemos gestionado y eso hace que tengamos en la edad adulta ese concepto. También me gusta destacar que el aislamiento social es un gravísimo problema, puesto que la persona pierde muchos recursos. Por lo tanto, trabajar en la solitud tiene que ser un trabajo diario. Tenemos que dedicarnos día a día, poco a poco, a tener esta capacidad de estar a gusto con nosotros, de sentirnos bien, de no huir. Hoy en día, con las redes sociales, nos provocan esa huida. El estar totalmente conectado desde que nos despertamos hace que no estemos con nosotros mismos. Y es fundamental e importantísimo que a los niños, desde pequeños, les aprendamos o les enseñemos cómo gestionar la propia soledad. Porque todos los niños y todas las personas tienen o tenemos un recurso muy valioso en nuestro interior y el aprender a estar en soledad nos hace conectar con esos recursos y poder sacarlos hacia el exterior. Y si no sabemos conectar con ellos, pues estamos totalmente siempre desatendiendo esa parte importante de nosotros. Es decir sobre todo esto, que la solitud es una necesidad para nuestra salud mental, trabajarla día a día, que la tengamos en cuenta. Y que, como dijo el poeta García Márquez, no llores por lo que has perdido, sino sonríes por lo que has disfrutado. Es ver la vida con una cara más positiva y una narrativa que nos haga sentir mucho mejor. Así que desde aquí os animo a que añadáis esta palabra en vuestro vocabulario y que aprendáis a vivir en solito.